Con una llamada, una llamada que venía de parte del ministro del interior y que quería una reunión privada en un terreno neutral. Es el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, grupo de trabajo que investiga al ministro del interior, Juan José Santibáñez, al capitán izquierdo y toda la trama de audios que involucran al titular del interior en posibles actos de corrupción. Es quien denunció que una mujer lo llamó para que acepte una cita privada con Juan José Santibáñez. No, yo le he instado al ministro del interior que no busque reuniones privadas porque yo no voy a aceptar que un personaje que ha sido citado a la Comisión de Fiscalización acá se trabaja con manos limpias. Horas después, tras visitar el Congreso por otra invitación, el ministro Santibáñez respondió este señalamiento. No, eso es absolutamente falso porque definitivamente lo que el congresista Burgos ha denunciado es sumamente grave. Eso es un delito que se denomina tráfico de influencias. Lo que pasa es que yo creo que aquí definitivamente hay muchos intereses. Pero, ¿quién es la persona que habría contactado al congresista Burgos supuestamente de parte de Santibáñez? ¿Ustedes se ratifiquen que lo han llamado? Claro, yo me ratifico y yo me ratifico que me han llamado. Ha sido hace dos días, hace dos días ha sido, 16. ¿Se ratifica en todo eso? Sí, yo me ratifico, yo no tengo por qué mentir afuera. Ahora, ¿esta mujer que lo llamó congresista se identificó como quién? Ella es Rosana Medina, probablemente ahorita está trabajando creo que como coordinadora de un ministerio. Una coordinadora parlamentaria del ministerio. De acuerdo a la información proporcionada por el número telefónico, si estuviéramos hablando de la misma persona, nunca trabajó conmigo. Por el contrario, habría sido asesora del ex ministro Mariano González. No, yo no la conozco, ni tampoco nunca trabajó conmigo, y tampoco nunca la he tratado. Fue la periodista Carla Ramírez, jefa de la unidad de investigación de Panamericana Televisión, quien reveló los oficios que evidenciaron este caso. Tras hacerse público, como ya es de costumbre con los medios de prensa, el ministro Santibáñez la amenazó con denunciarla por difamación. Horas después, el Instituto de Prensa y Sociedad califica esta actitud de Santibáñez como conductas hostiles contra la prensa, de un ministro que además ha evidenciado un comportamiento agresivo contra quienes cuestionen o investiguen su trabajo en el gobierno actual.